De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Tener ceñida la cintura y encendidas las lámparas, vosotros es tal como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela, os aseguro que se ceñirán, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos». Dios anuncia la paz a su culture. Dios amé aquel 5 13 13 13 14 15 15 12 15 15 16